y señores como estamos yo soy el gordo de suacito y me acompaña mi hermana producción como esta? que es ese estilo? oh my gosh, este es bueno y abajo mis ojos, a sabache señores que lindo estamos en san andrés colombia un lugar hermoso muy bonito lo vamos a aprender un poco acerca de este lugar voy a hacerles un vídeo no tan específico sino que un poco superficial para que ustedes vayan un poco de todo si nuestra experiencia en general acá vamos a hablar un poquito de los precios de cómo se puede llegar aquí cómo es que este lugar está más cerca de nicaragua que del mismo colombia pero pertenece a colombia de todo eso vamos a ir hablando señores se nos viene un nuevo vídeo yo soy el gordo de suacito y vamos el peor intro para el mejor canal besito que no arrozca mi amor huelco con tu soy a panga o presento mi ciudad para hermanos lejanos y para los que están acá soy a city el dogon en acción buscamos aventuras al lado de producción nadie nos rebasaba ni nadie nos rebasó aquí los que ayudamos lo hacemos de corazón por la gente esa misma que sacó del cero un día por la playa y otros días en el cerro una catarata para que se anime perro bendición un ceniguias el salvadoreño sopa de gallina va directo de la olla vino guaromén y de esta por cuatro de troya agarre escuela morro no se me pase de boya ustedes el gordo vuelco en tu soya nos encontramos si se le puede llamar una zona comercial o sea que acá nos podemos encontrar una infinidad de tiendas donde puede venir a buscar lociones puedes encontrar maletas ropas zapatos de todo también podemos encontrar algunos puestecitos de comida no es así exagerado como ella que estamos acostumbrados a ver a la señora echando pupusa pero si se encuentran algunos puestecitos de comida y vamos a echarnos la caminadita a ver qué más encontramos por cierto este lugar no es un centro comercial estamos hablando de la calle misma o sea esta es la calle pero hay una zona que la zona comercial que estaba la gordita bueno incluso aquí pueden ver que hay alguien que anda vendiendo guineos entonces se puede decir de que esta es una zona especial para el turista y para el turista como para venir a buscar ropita lociones de todos algunos centímetros más tarde por cierto me encuentro con la gordita ahorita está todo bien la verdad la estamos pasando súper bien hermana te quiero decir cómo es tu experiencia con relación a los precios porque he visto que vos andas haciendo un vídeo específico sólo de los precios verdad sí porque pues les voy a dar un dato y es que isla san andrés es libre de impuestos es decir que aquí no te cobran el iva en colombia puede ser que es el bueno el 19 por ciento pero en los precios no se refleja o sea de que meten la paloma sin miedo si nos metimos unos lugares donde lo creo que el único que hemos comprado si es que no nos hemos equivocado son estos sombreros que nos costaron 22 dólares y yo los he visto en 50 y en el salvador ustedes nos pueden ayudar en prácticamente para venir a gastar y a consumir y de compras negativo 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 quizás sólo en maletas y en perfumes ok si quieren más detalles sobre todo esto pues el canal de la gordita tropical pago ahí pueden ver más de más específicamente a qué lugares visitamos y qué es lo que comparamos ahí y todo eso digamos señores para pasarse la calle acá es una cuestión perra prácticamente las motos ceder el derecho etcétera no existe acá e incluso creo que te pueden decir apurante o te pitan como cerote aquí no es tu lugar así pensé que en mi país manejaban rápido pero aquí estos cerotes están más locos que nosotros estábamos hablando con la gordita porque nos atendió una persona llamada salam shazam algo así entonces muchos de estos lugares son de la india y te venden vinieron a hacer sus empresas acá y prácticamente estamos haciendo el comentario con la gordita que el salvador en unos 10 años se va a decir yo tengo un jefe que es musulmán que es hecho leña yo tengo bueno yo tengo un empleador mi jefe es coreano y me trata bien así eso se va a ver de aquí a 10 años póngale ojo muchísimo taxi así como ustedes lo ven acá ahorita este está costando cuánto gordita mil pesos colombianos por persona que vienen siendo 12 79 sí o sea que por 12 o casi 13 dólares vamos cada uno hola ¿me escuchan? ah bueno ¿cómo vas? aquí todos hablan como que si van a tener sexo en el momento el puntón mañana lo tienes disponible así como lo oyen estamos con mi viejo aquí que es el que nos lleva y nos pregunta si queremos pisarlo o sea pisarlo es reservarlo reservar quiero decir quieren reservar el puntón para mañana lo pisamos lo pisamos pues estamos hablando de comida ¿verdad? usted dígale que queremos pisarlo mañana y pasado mañana y si se da a querer pues me quedo pisándolo todos los días es inmortal ¿qué se llama ese hoyo? el hoyo soplador soplador entonces el detalle es que ahí está abierto siempre pero no se sabe cuándo el hoyo va a soplar eso es como salir con una mujer no se sabe algo así muy parecido oh my gosh ok bueno nosotros vamos en busca de un rondón que prácticamente es como el platillo por excelencia de aquí para tener más detalles sobre esto ustedes pueden ir al vídeo de la gordita de tropical pao va gorda tropical, tropical pao si ella va a hacer un vídeo específico de la comida de acá que nosotros seguimos acá disfrutando y yo con ansia ya de bañarme si ando excitado ya quiero pisar ya ese ese barco ese montón claro en sí el clima de este vídeo va a ser cuando nos estemos bañando que es algo que yo añoro rapidísimo y es la espera que hemos tenido que hacer este lugar se conoce como el lugar de los 7 colores y de la gente que se aguanta la gana de ir al baño claro pero que ha pasado hey aquí adena el caballero metete venganse metase todos modos aquí vamos a cuidar aquí vamos a cuidar no cree usted que nos puede hacer el favor de decirnos que es exactamente lo que lleva este asunto papa, rabo de cerdo, pictiel, fruta, fruta de pan, pescado, caracol, plátano, dumpling y yuca yuca leche de coco leche de coco al principio yo venía con una especie de así como que si no mucho lo quería probar pero quiero comentarles que el caracol está delicioso es que de vista o sea cuando uno no ha probado algo y uno lo ve lo ve extraño probar algo me voy a animar con la papa bueno dale espérate voy a cortar un pedacito de entrada no soy tan fan de la comida que es preparada con coco pero ay diosito ahí te voy no le siento el coco es como una crema quiero decirles a mis hermanos de san andrés que tienen una comida sabrosa besitos en la mera rosca una hora después gordito donde estamos entrando ahorita ahorita vamos a entrar a un lugar que al parecer es muy famoso para venirse a bañar se llama Westview Westview este es como una piscina que puede llegar a la tarde se pone bonito aquí vamos a entrar el precio es 8 mil pesos por persona entonces vamos a entrar chulada y pues vamos a pasarla bien porque eso es esta es la primera bañadita de algunas que nos vamos a dar así que vamos si venís a san andrés es incondicional que tienes que traerte un pack de estos bueno yo me he hecho acompañar aquí de mi hermana está difícil esto aquí los pies duelen en la salida pero traemos zapatos especiales hemos comprado esos zapatos mi papá me va a decir pero yo te mandé uno lo cual es me han robado mis hijos cosas de niños a la verga uy uy el tema de esta pesado es verdad se me fue la mascarilla no me puedo creer que seas tan imbécil qué pasó aquí esperate cómo vas a ir a traerme la que está hondo si se fue la mascarilla por favor señores estoy prácticamente flotando quiero dejarlos con estas tomas para que ustedes vean lo que se puede ver solo con estas mascarillas ya ando miren chau Aquí esto me van a tener que aprovechar para que te saque el agua Vamos Bueno, esto es parte del Hey, ayer ya no grabé después Ah, después del agua no No, después ya no Sí, fíjate que aquí el basil de venir a San Andrés Se acordó que andaba grabando Aquí en San Andrés ¿Viene la caravana ya o qué hago? No es que la gente sale en manadas Porque van a los callos El basil de venir aquí realmente no es tanto ayer como a la caleta que ustedes vieron o a la piscina El basil es ir a los callos Se paga un promedio de una lancha de unos 35, 40 dólares, algo así Para que te lleve a los callos Nosotros pues porque como la gordita está embarazada No podemos agarrar una lancha Hemos agarrado lo que le dicen un qué Pontón Un pontón Entonces señores se nos viene Voy a enseñarles un poco del agua también También ustedes así pueden tener una referencia Sí, ya vino Ya vino Nos vienen a traer así que nos vamos Quiero comentarles que estamos exactamente en el muelle de embarque La gente en las mañanas a esta hora prácticamente Te oye como cuando vas a un lugar y hay un árbol o varios árboles y un montón de pericos Ajá, ajá O sea de que aquí el basil siempre al venir a San Andrés no es tanto en la orilla de la isla sino que es viajar a los callos y ahí es donde aprecias el color que le dicen De los siete colores y es agua calmada o sea aquí es calmada el agua a la orilla pero es agua tranquilita para uno bañarse y disfrutar Sí, así que señores vamos a conocer el lago de siete colores Aparte de eso vamos a visitar el acuario que prácticamente es un acuario no como nosotros tenemos el concepto de conocerlo sino que es un acuario natural O sea vos llegas ahí al callo y ya están los peces ahí vos puedes nadar con ellos así que señores acompáñanos Comentarles que venir a San Andrés no es nada barato Les voy a ir comentando más o menos cuánto es lo que vale el viaje por ejemplo para venir hasta acá Nosotros hemos pagado 600 por persona así como lo escuchan el boleto que va desde el salvador hasta bogotá De bogotá a San Andrés que ahorita llevamos 600 dólares y vamos avanzando muchachos Quiero comentarles que la lancha que estamos viendo ahorita en imágenes es una lancha que agarraron con más de 2 kilos de... Entonces estas son parte de las historias normales que se viven acá en Colombia Claro pues San Andrés Otro de los datos interesantes de este lugar es que el año pasado recibió aproximadamente 1.3 millones de personas que vinieron a visitar San Andrés Y escasamente ellos tienen una población de 62 mil personas para que se haga una idea La población de San Andrés cabe quizás unas 4 veces en mi municipio, Soyapango Por cierto estoy aquí con mi viejo, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Nashua 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 ¿Cuál es el idioma que se habla acá? Este idioma es un dialecto que es el criol, es un inglés caribeño, un papeamiento ¿Papeamiento? Sí, así como en inglés y español Ah Es como en inglés pero cortamos algunas palabras y lo hablamos más rápido Es como decir en inglés, sanga en inglés, como decir Hi Ho Are You, nosotros acá decimos Hi Ho Yo De Hi Ho Yo De Hi Ho Yo De La You, cogimos y lo cortamos y le quitamos la U Ah Así que queda Yo Queda Y E O Le quitamos la U Hi Ho Yo De No te entendí ni verga, no es inglés Yo creo que el color, ¿qué tal? O sea, lo que estamos viendo ahorita es una belleza Sí, es que te voy a decir que nunca, 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 nunca había visto una playa así O sea que si Roatan es muy bonito No hombre, pero donde fuimos a No A República Dominicana, Punta Cana no tampoco A México A México A Bacalar Lo más cercano es Bacalar Lo más cercano es Bacalar Pero ese es Celestito que está ahí con este o sea, es más intenso el color Bueno la gente confirmenos por favor si logra ver Sí Bueno no sé si la cámara Es que siento que la cámara no le hace justicia fíjate No, pero si se va a ver bonito, gorda Trajimos al bachiller Sí Bachiller Nos vamos a tirar ahorita al agua para que ustedes vean la claridad con la que está Gorda como la estás pasando eh La estoy pasando de lo mejor, yo siempre he dicho de lo que he viajado Si me preguntan Pau ¿Cuál es el mejor mar, playa? Y es aquí en Isla San Andrés El mar de los siete colores ¡Ay no! Eso Amo, amo los colores de acá O sea no hay, no hay otra No he visto ahorita algo que le pase a Isla San Andrés No Este solo es un banco de arena Estamos hablando de que vamos a seguir en la aventura y van a ver la claridad de las aguas de este lugar Siete colores Siete Claro No, vamos a ir Where going? No 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 Si No 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 Y hemos llegado al momento más esperado Y es que nos vamos a cruzar desde acá ¡Upa! ¡Qué hombres más ricos! Nos toca cruzarnos desde esta isla Y vamos a caminar hasta allá Es como parte del vacil de aquí, vea Y después cuando lleguemos allá vamos a conocer parte del acuario Que estamos directamente en este lugar porque hay muchos pescados Así que gordita Me siento emocionada, así que caminemos Puede, pues Huele gorda Huele Hay un poquito de piedrita, vea, pero no es la gran cosa Sí No, no, solo llevo las caretas Muchas gracias Creo que arriba está bien fresquita Aquí va mi tío Allá va el capitán Capitán oveja Capitán oveja Unos minutos más tarde ¡Gracias! ¿Qué clase de mercado es esto? ¿Qué piensas de esta parte? Quizás porque hay mucha gente, ¿verdad? Sí, fíjate que ahorita el agua está muy bonita el color, pero como veo bien lleno, no me puedo imaginar a dónde es que vamos a llegar ahorita. Sí, lo que pasa es que el asunto es que este es el único pedacito de tierra firme. De ahí estamos rodeados de pura agua. ¿Por qué andan aquí tan cerca? Sí, aquí, mira. Por eso se llama acuario. Mira, ¿cómo se habla de los pescados? Chipsis. O sea, prácticamente estamos en la orillita. Y miren, aquí andan. No se asustan con los pescados. No, ellos son parte de... Pero ¿cómo es que no se asustan? O sea, yo fuera pescado, no asustar. No, yo fuera pescado, no asustan con los pescados. bien vamos saliendo bastantes costados creo de acá y eso que intentamos pero hemos pasado muy bien seguimos conociendo san andrés y no sé qué deparó en la noche mañana igual se lo vamos a estar grabando gordita estamos en otro día ya que el vacío de venir acá es y aprovechar lo más que las playas los callos y o sea nosotros vamos siempre con el mismo choc norris que íbamos ayer posiblemente y pues listo nos vamos a ir a bañar a solear nos y lo vamos a llevar con nosotros y así vamos este es sólo un vídeo el que vamos a subirles entero y de hecho en una sola tanda le vamos a hacer sí para que ustedes vean ahí tenemos el mero 56 cómo va y también aquí está hoy ha traído ayudante qué bárbaro ahí que te ayude dameciano él es dameciano moreno gracias hoy no te he echado bloqueador así que hay que echarte ya miren qué belleza donde estamos llegando ahorita una chulada aquí nos vamos a bañar ustedes se subirían algo de eso miren hola qué miedo ahí tenemos a la gorda facturando ahí sin miedo que factura facturando mira la estivaza a la gente que lo va a ver en youtube hay gente vamos a intentar meternos a ver qué vemos por allá y luego quiero mostrarles una forma muy curiosa porque yo no logro topar el suelo entonces bajar por esta o subir por esta grada se me hace literalmente imposible pero me ayuda mi viejo allá y van a ver el método que usa pero ahorita vamos a entrar acá sin miedo el éxito para abajo uno puta estamos viendo esta mierda ahí fue la lancha uno dos tres uno dos 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 tres dos tres dos Aquí son tres colores de agua en los que estamos, un azul, un aqua y un celeste. Bueno, me he logrado subir de una manera que no entiendo a este asunto, la gente normal pues se pone acá abronceante, pero yo estoy sobreviviendo en este asunto, ya vemos a la gordita subiendo, y ahorita les voy a enseñar cómo es que me suben a mí, porque yo solo no puedo. Yo me armé el lomo, chico. Miren el almuerzo, gorda, ¿qué has pedido vos? Camarones apanados, gorda. Pescado, que belleza, gordita, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentís? Ay, me siento bien contenta yo, el sol ya se siente un poquito más como intenso, pero no quema. Y yo me comí unos camarones, aquí le dicen apanados, pero son empanizados. Sí, otra de las curiosidades, ya ahorita vamos a hablar de los precios, porque hemos dicho que vamos a ver, porque yo pienso que qué chivo es venir, pero es caro, gorda. Yo había dicho que quería que la gordita viniera algún día a conocer ese lugar, porque lo complicado es venir hasta acá. Ahorita en el almuerzo salió 170 bolas, 170 dólares. No, 175 dólares. En el restaurante es como, ya tú sabes, ¿verdad? Estás amarrando la tanga, si venís. Mira esos colores, gorda. Qué bonito. Es que de la nada, en una pocita, por decirlo así, vea, una pocita, pero no es una poza. Se mira más celestita que en otra. Sí. Bueno, le dicen los siete colores, imagínate todo lo que puedes encontrar ahí. Bueno, se puede decir que este es uno de los viajes más bonitos que hemos tenido, pero, venir a San Andrés puede ser un poco dificultoso, si se puede decir así. Estamos hablando que son de cinco a seis horas para venir hasta acá. Sí. Y tenés que hacer una escala por ley, porque viajar de El Salvador hacia Bogotá, y de Bogotá viajar dos horas para acá. Ah, desde ahí te comes un día de viaje, prácticamente. Sí. Ahora bien, ¿cuánto fue el costo del viaje hasta acá, gorda? Solo el boleto. Solo el boleto, 600 dólares. ¿Por persona? Por persona. Sí. Aparte de esto, las estadías, por ejemplo, donde nosotros nos estamos quedando, alrededor de 1,500, pero son dos habitaciones de 1,500. Pero creo que no nos vamos a meter mucho con el lugar donde dormir, porque ustedes pueden optar. Buscar un lugar más económico, o si usted es lujoso, pues puede buscar un lugar más caro también. Podría buscar desde un hostal hasta un hotel cinco estrellas. Sí. ¿Crees que hay un promedio de cuánto se haya gastado en comida? Por lo menos creo que hemos llegado a los 1,000 dólares, ¿verdad? Sí. ¿En comida? En cuestión de transporte, para movernos desde la isla hacia un callo, que es el lugar en el que estamos. Que es lo que tienes que hacer siempre, si quieres disfrutar de San Andrés. Sí, porque la gente piensa que San Andrés, en la playa, al solo llegar así como en Roatán, vea que a la orillita está ahí el mar, no. No, incluso podemos ver ahorita que de acá estamos viendo la ciudad que está alrededor, pero San Andrés prácticamente es venir a los callos y disfrutar. A los callos. Eso es a lo que tienes que venir. Cada centón en un taxi o un Uber que tocamos, o pisamos. Pisar, le dicen acá. Claro, pues estamos hablando de 12 dólares por cada vez que nosotros viajamos. Creo que si usted es bien fit puede caminar, pero nosotros estamos hablando de que andábamos 5 y pagábamos entre 12 dólares por cada viaje. Usted puede optar entre un pontón o puede optar por una lancha. Tradicional. La lancha lo puede traer por 20, 30 dólares por persona. Pero vienen así con otras personas. Sí, o sea que viene como una excursión, digamos. Es el tiempo cuando usted va pulo. Claro, pues imagínate. Sí, ajá. Pero en este caso nosotros hemos alquilado uno personal que está costando 500 dólares. Los dos días. O sea que te sale a 250 cada día. Y él nos lleva a donde nosotros queramos en el tiempo que nosotros queramos. No te andan así a riado como ganado. Claro. Entonces yo pienso de que si quieres venir a San Andrés tienes que ir sumando. Y bueno, el total les va a salir más o menos aquí. Que eso es lo que se ha gastado entre 5 personas. Esto entre transporte de avión, traslado al hotel, hotel, taxis, el pontón, los almuerzos. Sí. Entonces como puede ver es bastante caro. Incluso uno de los lugares más caros para visitar. Sí. Yo creo que puedes viajar a otros lugares donde también es más económico. Más económico. Sí. Pero la verdad que pocos lugares tienen los colores que ustedes pueden ver. de lo demás le hemos pasado súper bien. Gordita te prometí que un día te iba a traer. Sí. ¿Viste? Sí me dijiste. Él me dijo que un día me iba a traer. Y pues aprovechamos que hoy teníamos la oportunidad y vinimos. Así es. Sí. Así que señores nosotros le hemos pasado súper bien. Bendiciones para todos ustedes. Regresamos por El Salvador. Y mire pues. Hemos venido a visitar San Andrés Colombia. Una de las aguas más caras del mundo. Sí. Un abrazo para todos ustedes. Los amamos mucho. Gracias por darle like. Compartir. Y suscribirse. A tu. Bueno después de venir de comer gordita. Nos hemos venido hasta acá. Corte. Vuelve a empezar. ¿Por qué? Se oyó bien. Uy. Ve que hay allá. Sexo. No sé. Pero le pegó una gran nalgada. ¿Le pegó una nalgada? Sí. Así. Oh my gosh. ¿Cómo? Espérate, espérate. ¿Cómo? Así. Pero con sabroso. Digamos que ya podría verse como de regaño. Pero la de él fue sabroso. Oh la madre. Vaya. ¿Quién se va a parar? Piedra, papel, la tijera. Piedra, papel, la tijera. Piedra, papel, la tijera. Ya. Piedra, papel, la tijera. ¿Vos a los tres? Ah. ¿Vos mismo me lo haces? Piedra, papel, la tijera. Piedra, papel, la tijera. Piedra, papel, la tijera. Oh m****. Pues sí. No, pues y todo lo tienes que llevar. Y llevarlo allá donde don Ponto. Ah. ¿Es para llevarlo? Pues sí. Mentira. Yo lo voy a llevar. Gracias.